Diccionario. Arroba diccionario. Ramo es un término que se refiere a un conjunto de elementos agrupados, generalmente relacionados con una misma categoría o función. En el contexto botánico, un ramo es una rama o ramificación de una planta que lleva hojas, flores o frutos. En un sentido más amplio, ramo, también puede referirse a una rama o sector específico de una actividad, profesión o disciplina, como en, ramo de la ingeniería, o, ramo de la medicina, indicando una especialización dentro de un campo más amplio. Además, en ocasiones, ramo, se utiliza para describir un arreglo de flores o una ofrenda que se presenta en celebraciones o ceremonias.